Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así No soy lo mejor Ni tú ni cada opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby piel Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiendelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos Me harás mil pedazos Quiero lo Uuuuuh Pedirle a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Por si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol He andado por las noches He andado por las ramas He andado por las ramas Por si casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby piel Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiendelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiendelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiendelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo Uuuuh 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 Gracias.